Esto es como que... Tercer acto. Asuntos pendientes. Esto es como que entre el 2 y el 3, ¿no? Como que hay por ahí... Este... Como que una especie de continuidad. Por aquí nada, bueno... A ver, veamos acá. Nuevo desafío, ¿sabes bloquear nuevos desafíos para completar? Debes cumplir los requisitos, tener misión para completar cada desafío. Vuelvo a echar un vistazo. A reclamar todo. A ver, me tengo enemigos en el pulpo. Se flotó un botón. Estrella sin enemigos contra una camilla. Ahora hay camillas. Dale. ¿Y por acá qué tenemos? Cansadía, acá voy a contratar enemigos. Tenemos ocho mil trescientos cincuenta y dos. Tenemos ocho mil trescientos cincuenta y dos. Eh... Por acá, ¿quién hay más? Ahí, acá. Entonces, ahí va. Es un gran dinero de potadas. Eso es dinero bien gastado. Sorry... Ah, por acá se bloquea esto. No se puede hacer que se unen los enemigos contigo. Pero no lo viví bien. Ah ya, el mito no son las diamantes que renacen cercanos, impulsa hacia adelante mientras realizan torneo de diamantes de patadas Eh, cuña furia Ya, ahora vamos a empezar a mejorar el dojo Saco el boxeo Puntos de salud Puntos de salud Me interesa en un principio ponerle más puntos de salud Debo poder mejorar esto, ¿no? Y acá, ¿qué tenemos que hacer? Tiempo de... Prende fuego a los enemigos Ah, prendele fuego Y acá ya empezaríamos con los daños Incremente la tasa de carga de todas las fuentes Incremente el daño No tiene suficientes fichas Bueno, entonces creo que salimos Eh, seguro que quiere salir del dojo y volver al mapa A ver, confirmar Eh, ¿qué es esto? ¿Qué es por ahí? Ah ya, coleccionables Aquí me faltó uno Acá me faltó otro Oye, estoy dejando uno, uno Uno también ¿Qué onda? ¿Por qué siempre me falta uno? Ah, la era Bueno, acá me faltaron tres Ya no es hora que me siento tan mal Vamos por aquí O por acá La ruso auto Ah, ah, ah Vamos por arriba Wutley A20 Consejo rápido 2 Algunos enemigos son vulnerables durante el ataque Ah, eso tiene sentido Ah, eso tiene sentido Eh, esquivar los ataques rápidamente Ah, mira, qué genial Me gusta Que sale justo lo de Cobra Kai Bueno, lo que se vio en la serie Fan del B-Full Tres traí todos ellos en tu cara de Jota Oh, oh Oh, oh No, 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 no Yo necesito mejorar en mis ataques Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tome Eh, jeje Qué bonito Ya como que ya lo vamos controlando Eh, las habilidades ¿Qué hay por aquí? ¿No podemos entrar por acá? ¡Oh! ¡Oh, oh! Me agarró justo. ¡Oh! ¡Ah, qué bonito! Me gusta esa forma que tiene de eliminarlos. ¡Oh! Es un poco complicado el no poder agarrarlo. O sea, el no tener... ¡Ah, ya! ¡No, no, no, no! ¡Ya! Debería existir un botón específico para agarrarlo. ¿Así, tipo Super Smash? Bueno. Pero un específico para agarrarlo y aceptarlo y darle duro. ¡No, no, 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 no! ¡Hala! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! Ven, 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 ven. Pero ven. ¡Eso! ¡Qué belleza! Me encanta, me encanta. Que haya... bueno, mejor dicho que el entorno sea... Usable, me parece bastante genial. Esto también debería ser usado. ¡Oh, oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué belleza! No, eso no quedó bello. Pero o sea, en la anterior sí. ¡Ah! 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 ¡Sweep delay! ¡Dynamite! ¡Kaikin! ¡Cobra punch! ¡Tiger sweep! ¡Quam the fish! ¡Spelling spam! ¡Oh! 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 No me dejaron agarrar para lanzarlo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Sweep delay! ¡Oh! 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 Los niños y precios son los peoros ¿Quién es ese? ¿Ese es el ruso? No, ¿verdad? Ya tenemos listo el super especial Así quedamos en un momento donde hay un montón de enemigos ¿Qué? ¡Vale! 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 Me estaba metiendo con los hits No, 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 no Me acabas de arrimar los hits Polis Se ha quedado arriba lo que necesito Oh Eso Pero que belleza Y acá hay otro 12-4 Oh 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 Flame Tornado, Cobra Puzzle, Tiger Sweeper, Dynabye. Ataques ambientales... ¿Esto qué me da? Me encanta cómo patean esas cosas. Espérate, espérate, espérate. Ay, hace dormir chiquita. ¡Oh! ¡Qué ha pasado! ¡Hala! ¡Mira cuánto! ¡Oh oh! ¡Casi! ¡No, no, 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 no! ¡Ja, ja, ja! Ya, a ver, ¿qué es esto? ¿Que no puedo agarrarlo? ¡Qué mala onda! ¡No, no, 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 no! ¡Hala marrón! ¡Ah, la marrón! ¡Oh! 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 ¡Ah, qué bonito! Eh, vamos a traer a Johnny y que coma él. Ya, ahora esto qué onda. Eliminen a un enemigo sin que te golpeé. Y esto... Explosión mediana que dañe arriba a los enemigos. Bueno. ¡Ja, ja! ¡Qué genial! A ver, vente. Pa' adentro. ¡Oh oh! ¡Hom rom! ¡A casita! ¡Oh oh! ¡Ah, ja, ja! ¡Qué genial! ¿Puedo mandarle a este? Supongo que sí. No debería haber problema. ¡Oh oh! ¡No, no, no! Ah, parece que esto... Como es este bastante pesado, no puedo. Hay algo que me sigue pareciendo complicado. ¿Dónde está? Eso, cuando está en el piso. Allá. Abajo. Y LV. Empecé a quedarse el culo. ¡Oye, qué buen cabezazo! Allá, pero ¿cómo era? Siempre se me olvida. Allá, LV. ¡Vale, dale! Dale, dale. ¡Ja, ja! Se fueron para arriba. ¡Oye, qué bonito! Tome, 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 tome y a dormir. ¡Oye! Ya, ya lo voy a aprender a manejar. ¿Y hay esto que me da? ¿Y hay esto que me da? Ok, ok. Ok, ok. Todos los días aprendí algo. No, ven tú. ¡Ja, ja! ¡Hala! ¡No, ven! 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 Jaja, que tales colaces, este se lanza como si nada, eh, elimina a un enemigo, ah, cuando tenemos, este, el, los puños de fuego, podemos romperle su invulnerabilidad, ah, me gusta, me gusta, ya vamos mejorando, ala, 66 hits, tremendo. Oh, oh, gracias, oye, que belleza, no, 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 que belleza, me gusta, eh, señoras esqueletos, destruiré pista, silento, de infligir tanto daño como puedas, Yuji. Ah, ya veo. ¡Hala! Sí que es un esqueletón, ¿no? ¡Más! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No, no, 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 no! ¡No, no podemos ir para adelante! ¡Ah, ya, ya, ya! Ya sé qué vamos a hacer aquí. Vamos a ver a juntarlos a todos. ¡Oye, qué belleza! ¿Qué te ríes? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡70! ¡72! ¡93! ¡Ah, no, 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 no! ¡No lo borres, no lo borres! ¡Oh! ¡Puedo estar cerca de los 100! ¡Adiósito, baby! Misión completada. CBNM ¿Cuántos coleccionales habríamos sacado? Enhorabuena. ¡500 de 100! ¡Ajá! ¡Ah, no! ¡No! Consejo rápido ese fiche karate para ver qué nuevas habilidades. ¿Qué hemos conseguido aquí? Reclamar todo. Reclamar todo. ¡No, no, no! Quiero ver qué hemos conseguido. ¡Bien! Acaba con 15 enemigos. ¡No! ¡Ay, ay, ay! Alcanza el punto NM de medidor de combo. ¡NM! No más. Consigue 50 golpes en un único combo. Aplica daño de fuego, hielo por tiempo. En 30 enemigos. Utiliza la señal grande y las recreativas. Ensexta a un enemigo en un árbol baloncesto. Da un puñetazo. Mete un enemigo, mete un enemigo, da una patada. No, nada mal. Ya, ahora vamos mejorando. ¿Qué? ¿Para aquí? Ya, ¿y eso qué es? Completa ese desafío para desbloquear el mejor nivel. Incremente el daño por tiempo. Completa ese desafío. Haz malabares con 150 enemigos en el aire como una explosión. Ay, ya. Entonces vamos con Johnny. No, dejé Johnny. Esto. Brinde fuego. Ignora la gravidad. Gira hacia arriba. Gira hacia arriba o ignora la gravedad. Creo que no era la gravedad, no? Pero bueno, ya tenemos más, así que, eh, eh, queda aquí, nada. Salgamos al mapa. Tres de cuatro, me faltó también, bueno. ¿Cuáles serán esos que me faltan? Consejo Rápido 2, algunos enemigos son vulnerables durante el ataque. Pero ya vimos que con los puños de fuego, ya se vuelven vulnerables, no? ¿Por qué comienzo con Tori? Buenas. Ya, 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 ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Vamos hacerlo. Slavit spin wheel. Cobra punch. Tiger sweep. Oh Eh, no si parece salvaje, niña Cuidado cuando se saca a larga distancia con cadenas Ok Tome por salvaje Más lo que se demora en presentarse que Como digo, más lo que se demora en presentarse Que lo que demora en atacar ¿Dónde está esto? ¡Cobra Punch! Oh Oye, pero Jaja Oye, eso no es de Scorpion Me gusta, ¿no? ¡Tiger Punch! ¡Coma! No tengo queヒurexs ¡Yoya! Y ¡Sal! ¡Padre! Oye, pero yo estaba ni lejos, aplícale, ala, ¿qué tal? No hay forma de escapar de eso Tome ¿Qué? Ah, ya Por acá ¿Qué vas? Tomele Tome, 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 tome Oye, bueno, ahora decirles adiós a todos Sácame esa cobra, Johnny Que raro soy ese Más raro se oiría que dijera Me gusta cada vez que Johnny saca la cobra Sí, definitivamente eso es muy raro Espérate, quiero recoger esto Amigo, eres mecánico Oh, se me olvidó esto ¿Esto también? Ando Amigo, toma para que arregles tu moto Ala Azul, 80 agentes, cuesta mucho rival Tiene ataques fuertes imparables No que, no quí muy lie Tomele Cuesta mucho arribarlo Para eso tome, y la próxima vez vaya a jugar fútbol americano con su abuela. ¡Mala! Bueno, eso sí hay que admitirle que sabe cómo levantarse. ¡Oh, oh! ¡Me malograste el combo! ¡Caray! Pero bueno, por aquí. ¡Hala! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Qué tremendo par! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Qué mierda! Tome, tome. Derribada, derribada. ¡Hala! Tremendo, lo derribó sobre la silla. ¿A poco no les pareció genial eso? ¡Qué tremenda derribada! Tipo como que le partió la espina dorsal, ¿no? ¡Caray! Bueno, ¿qué pasó aquí? Tome, tome, tome. ¡Tome! ¡Ah, Listen! ¡Ah, ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué hacen esos 5 entrecenas? ¿Está pidiendo su whatsapp? ¿Qué onda? Oh Oh Esto es más simple eliminarlas Pero si lo eliminamos así nos perdemos la oportunidad de conseguir monedas Ya 2 de 3 Usualmente las primeras 2 de 3 así podemos conseguirlas fácilmente Siempre tenemos problemas con el último Oye mira una palota Tome Ojo Ala Ese es como el jefe de la seguridad ¿No? Cobra Kai Never die Ay osito chicos Reymond Ojo 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 czeo ojo ojo ça prohibido ojo su noro ¡Suscríbete al canal! ¡Flamo Tornado! ¡Flamo Tornado! ¡Flamo Tornado! ¡Flamo Tornado! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, 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 no! ¡Jajaja! Ese golpe abajo fue un poco extraño. ¡Dime! ¡Dime! En lugar de golpe sentí un punzón. ¡Tome, tome! ¡No, no, 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 no! ¡Ya! Por 28 monedas he gastado más tiempo peleando. Sería más fácil sencillamente lanzarlo. ¿Verdad que sí? ¿Y dónde está? A ver, ven. Lo malo... ¡Ah, ya! Jajaja ¡Ah, no! ¡Esto sí es bueno! Iba a decir que lo malo era de que... Nos quedábamos sin monedas, pero... No, nada que ver. Cuando lo metemos ahí, igual nos siguen dando monedas. ¡Tome, tome, tome! ¡Tome! 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 ¡Oh! Me hiciste perder... los combos. ¡Sí! ¡Incdoo! Juanjo E meaning... ...te morris. Tome, tome, tome Tome, tome Charles Toma Carlitos Ok, el de fútbol americano ¿Dónde está? ¿Qué se fue? Ahí está Vente mejor de una vez Porque ahí a cada rato paras Desapareciendo Necesito más capacidad de daño O, bueno, mejor dicho Necesito más daño Que hermoso quedó eso Misión completada Siempre me falta uno ¿Pero qué onda? ¿Por qué siempre me tendrán Faltas de hoy? ¡Mile! ¡Hala! ¡Mile mil fichas! ¡Qué genial! Como que ya vamos Mejorando con los puntajes ¿No? A ver ¿Qué tenemos por aquí? Voy a mejorar yo No, por acá está Hawk Por acá Tori Y por acá yo Y a ver Ahora que Ignora la gravedad Mientras gira Sí, yo creo que sí Incremente el daño Este miembro del dojo Resiste un 10% Adicional Todo el año recibido Yo creo que incrementamos el daño Concedo un 50% O más de punto El macarra Pero incremento El medidor de combate Más combate Nada mal Inflige 6.000 puntos de daño Está buena me parece Bueno, sigamos entonces Arena del torneo de Old Valley Ah, sí hemos conseguido Los tres ¡Qué genial! Nuestro primer nivel Que conseguimos todos Creo que voy a llorar Me siento Realizado Bueno Eh, eh, eh Nos basamos acá Creo que podemos ir aquí A ver qué onda Yo no tengo las miedos Lo es necesario que la hija